A mis espaldas sobre la misma avenida Madero, antes Platero, se encuentra este hermoso edificio que en el siglo XVIII será la casa del conde de Valparaíso, pero que en 1822 será la residencia de Agustín de Iturbide. Iturbide va a estar aquí jugando cartas con su buen amigo el general Pedro Celestino Negrete, en honor al cual en Durango Capital hay una calle que se llama así, Negrete. Ellos dos están jugando cartas aquí, mientras allá, en el fondo, está el congreso sesionando en lo que es ahora Palacio Nacional para elegir quién va a ser el primer emperador del México independiente como imperio. Y será nombrado Agustín de Iturbide en 1822. Un héroe verdadero encabezador de la contemplación de la independencia de México, con Vicente Guerrero y otros más, pero una persona, un personaje de México al cual no se le ha dado todo el valor. Y sí, ha sido como otros, traigo Santana y otros más, personajes que han sido los villanos leales y favoritos para echarle a veces la responsabilidad de todas las desgracias de México cuando no es así. Porque un país no se construye por una persona, se construye por todos. Lo que sí es que el líder que le encabece, sus acciones y sus reacciones impactarán en todo el país de una u otra manera. Y a Agustín de Iturbide, por el momento, la historia oficial no la ha hecho. Un justo juicio.